que por aquí llaman los camarades. Filo, ¿los camarades qué son? ¿Qué quiere decir camarades? Pues la palabra camarades quiere decir lo siguiente. Aquí en Vinaloz solemos llamarlas así a los grupos o cuadrillas de trabajadores que van al campo a la recolección de las cosechas, a la vendimia, a eso se les llama les camarades. Por eso, nuestro baile, que es el más significativo, el más típico, el que ha quedado más enraigado en la gente del pueblo, le denominamos les camarades, por darles más tonalidad, más sentido campero. O sea, ¿qué quiere decir cuadrilla? ¿Qué quiere decir cuadrilla? Ese es el nombre de les camarades. Ahora bien, es un baile que, como le he dicho, lo baila la gente del campo. En los días de recolección y en los ratos de descanso, pues casi todo, recolección de algarrobas, de la vendimia, de almendras, de lo que sea, los frutos del campo, pues bailan en los ratos de descanso. ¿Tienen ganas de bailar? Pues sí, la gente joven nunca se cansa, siempre tienen arrestos. Señor, ¿qué significado tienen les camarades? Les camarades es una palabra vinerocense que significa, en un principio, la unión de unas cuantas personas para ir a la recogida de la algarroba. Eso dio origen al nombre del baile les camarades. Oye, ¿y el caracol por qué lo toca? Yo le diré, primitivamente el caracol se usaba en estos litorales, cuando las embarcaciones iban a vela y no llevaban algo de referencia para los días de mucha niebla. Cuando calculaban que estaban cerca del puerto, hacían sonar la caracola, lo que nosotros llamamos el caracol, con el fin de que al oírlo desde tierra, con un sonido emitido desde allí, pudiesen indicarles si tenían cerca o lejos la tierra. Sí, la costa. Por otro lado, después se usó cuando las fincas eran un latifundio. Entonces, por el sonido de cada caracola, que cada propietario llevaba la suya con un tono de sonido, cada trabajador, al toque de la caracola, sabía que había de ir o bien a comer o bien a volverse al final del trabajo. Este es el significado. Todo esto se ha fundido en lo que hoy son los camarades. El significado, como dice la letra en valenciano, de la recogida de la algarroba, la comida del arroz, o sea, la comida del mediodía, y es la base de la unión del grupo que se desparramaba por todas las fincas y a la llamada del caracol acudían al redil, digamoslo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!